Vais que este tío, este pedazo de tío, me ha robado el bolso, o sea, estaba ahí, sentada comiendo, ¿vale? Y se ha metido por aquí, ha cogido y lo ha tirado aquí. Y la habéis ido detrás de él y aquí estamos llamando a la policía, obviamente, porque es que no se va a mover de aquí. Vamos, te lo juro por mi puta vida que este lo paga, porque es que me llega a robar el bolso y es que lo paga, vamos. Sí, sí, arte el sueco. Con una zapatilla de Dolce Gabbana, fumándose un cigarro, así. Lo ha cogido por detrás y lo ha tirado ahí para luego cogerlo. Y este señor, el maître, se ha dado cuenta. Ahí, ahí. A ver, lo que voy a contar es muy fuerte, mirad, Ministerio del Interior. Sí, he sido víctima, hemos sido víctimas de un robo. Por desgracia, nunca me había pasado. Afortunadamente tengo que sacar de aquí, que voy a aprender a llevar el bolso así. Y os lo digo porque lo he colgado en la parte donde íbamos a comer, en la parte de dentro que daba la pared. He puesto la gabardina encima, he puesto la bufanda. O sea, jamás en la vida pensaba que me iban a robar el bolso. Ha sido muy desagradable porque no nos hemos dado cuenta cuando el camarero ha visto al ladrón. Se ha montado un pitoche, ha salido corriendo, ha venido a la policía. Bueno, hemos ido, nos hemos montado, bueno, yo controlando a David porque el ladrón reconociendo el robo, pidiéndome perdón. Y le he dicho que no, o sea, que encima estaba fumando con unas zapatillas de Armani. O sea, que a mí me pides dinero y yo te lo doy. Pero me dejaba sin documentación, sin móvil, sin nada aquí en Roma, o sea, del TVO. Bueno, que acabo de salir de la comisaría. Nos han traído en un coche de policía. He vivido como si estuviera viviendo una serie de como Ángel y Demonio y Código de Da Vinci. O sea, en plan una locura, una locura con la luz así puesta encima del techo, sonando a toda hostia viniendo para la comisaría para poner la denuncia. Porque si no denunciáis, esto va a seguir ocurriendo y vamos a sufrirlo todos los turistas. Así que nada, hemos estado en la comisaría casi una hora. Nos hemos quedado sin comer la Fortunata, pero os digo una cosa, me voy a comer ahora una carbonara donde sea, porque me lo merezco. Y a pesar de que no hemos podido disfrutar la tarde, vamos a disfrutar la noche. Y gracias a la policía de Roma, que se ha portado de maravilla. En concreto, el señor agente Roberto, que nos ha atendido muy bien. También el camarero y por supuesto mi novio, que gracias a él, estoy a salvo. Oye, que si esto lo estoy subiendo, en plan no asustarse, ya mi familia lo sabe que estamos bien y demás. Lo he hecho para que toméis conciencia de que puede pasar en cualquier punto, en cualquier, aunque sea en tu barrio. Bueno, que tengáis cuidado y nada, que estamos bien, los policías se han portado de puta madre con nosotros. Y nada, nos vamos al hotel porque hace bastante pelete ya y yo me voy a poner un abrigo. Y nos vamos a la fontana. Y nos vamos a comer. Aquí hay mejor lugar. ¿Qué nos vamos a comer? Un comer y un gelato. Un crepe. El con el frío que hace se va a comer un helado. Yo un crepe, pero que me lo merezco, pero vamos, por el susto, por todo. Siempre cojo una excusa.